Y mi amigo Rubino Sánchez, sonido Mayúmez, gracias por la invitación, con todo cariño Vamos a cantarle un par de cancioncitos para todos ustedes, esperamos que estén a su grado, gracias ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El nuevo javentino! ¡Uh! ¡Ay! 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 El dolor me está causando con tu descanso, al bolsito quiero olvidarte de todo su bebé ¡Para todos los amores caicioneros! El dolor me está causando con tu descanso, al bolsito quiero olvidarte de todo su bebé ¡Pregúntale, perú! ¡Pregúntale! Me borracho, por favor, me borracho, ya no pasa lo que tengo, se acaba de brindar Me borracho, por favor, me borracho, me borracho, y algo que tengo, se acaba de brindar Y nos vamos por nuestro querido callejón de Perchuco, Antón de Raimundo y Abrecío. ¡Vamos, Freddy! ¡Sí, sí! ¡Hola! Porque te quiero, porque te amo todo el alma, te quiero un plato, amorcito quiero olvidarte pero no vuelvo, te quiero un plato, amorcito quiero olvidarte pero no vuelvo. ¡Siempre canta así a tú con los latinos! ¡Me borracho, por favor! ¡Me borracho! 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 ¡ sí 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 Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Elocante para el amor, elocante para el amor Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Elocante para el amor, elocante para el amor ¡Hey, hey, 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 hey! Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón ¡Hey, hey, 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 hey! Hoy soy muerta, que soy boleto y soy bella Y sí que sé vestiré, y sé que sabes hablar Mentira no sabe nada, ni siquiera cocinada Y sé que se me esquerera, y se me sabe amar Mentira no sabe nada, ni siquiera cocinada Y sé que se me esquerra, y se me esquerra Y 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 se me esquerra, y se me esquerra Tú no te equivoques otra vez Si te vuelves enamorada Tú no te equivoques otra vez Tú no te equivoques Tú no te enamores como yo Tú no te equivoques Tú no te equivoques otra vez Tú no te enamores como yo ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué más tarde vas a sofrer? Tú no te equivoques otra vez ¿Por qué no te sufras como yo? ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué más tarde vas a sofrer? 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 Oye, conmigo, 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 conmigo. Oye, conmigo, conmigo, conmigo. Oye, conmigo, 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 conmigo. Oye, conmigo, 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 conmigo. Oye, conmigo, conmigo, conmigo. Oye, conmigo, conmigo. Oye, conmigo, conmigo. Oye, conmigo, conmigo, conmigo. Oye, conmigo, conmigo, conmigo. Oye, 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 conmigo, conmigo. ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Bien! ¡Ahora! De lágrimas me faltan para llorar penaltis a festa de la cámara pero tu recuerdo no borrará al bonito millón agotado ¡Lágrimas me faltan para llorar! penaltis a festa de la cámara Tu recuerdo lo borrará, amor y conmigo ¡Ay, qué padre! ¡Echo! ¡La botecita! ¡La botecita! ¡No llores! ¡No sufras! ¡No cambies! ¡Cómo te pones a pasar! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Y ahí está pregüenza! ¡Eh! 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 ¡ ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí te la consigue! ¡Tien! ¡Dos! ¡Oba! Ya se vuelve la cosecha, ya se vuelve un maíz Ya se vuelve un maíz Con leche de mujer y no se acabará Con leche de mujer y no se acabará ¡Qué! Ya se vuelve un maíz Ya se vuelve un maíz Con leche de mujer y no se acabará Con leche de mujer y no se acabará ¡Oba! ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Comenta, sí, comenta, no Comenta, cortita me voy a caver Comenta, práctita me voy a caver Comenta, sí, comenta, no Comenta, sí, comenta, no Comenta, práctita me voy a caver Comenta, práctita me voy a caver Ahora Esto ¡No hay esas mentiras! ¡Uh! ¡Eso Ahora Más pobrecito. Más pobrecito. Más pobrecito. Más pobrecito. Más pobrecito. Más barajito. Más barajito. Te costa grito. Dale, 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 mi amor. la salvisito, la salvisito el demandador dale el color de castradito de castradito en castradito dale el steady coffee con Lucio años ybüros de nuevo ¡Eso! ¡Fax! 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 ¡Eso! ¡Ya ahí está! ¡Pero de vuelta! ¡Y su mano para la espera! ¡Ao! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Ay! Todo con los carácter ¡Eso es un gozo favor! ¡Somos todos ready! ¡Esta joita! ¡Esta joita! ¡Esta joita! ¡Eso es un gozo favor! ¡Retro con lageridora de la espera! ¡Volta! ¡El nuevo jalatero! ¡Eso fue lo sorte! ¡Gracias!